FALTA MENOS DE UN MES PARA LA GRAN FINAL DE CALLES 7 SEXTA TEMPORADA Y SIEMPRE VAMOS A ESCUCHAR ESTE TIPO DE SITUACIONES PORQUE LA COMPETENCIA SE VUELVE MÁS DIFÍCIL LA COMPETENCIA LLEGA A ESTAR EN OTRO NIVEL PORQUE LA COMPETENCIA ES UN PRIMERO LOS AMIGOS SE ACABARON LOS NERVIOS COMIENZAN A FLORAR POCO A POCO Y VEMOS QUE CUANDO SE TERMINA LA COMPETENCIA LO QUE AFECTA A CADA UNO DE ELLOS TAMBIÉN SE VUELVE PALPARLE DENTRO DE CALLES 7